¿Qué estarías dispuesto a hacer por defender a tu hermana, hermano, de alguien que le hizo mucho daño? Dos hermanos y un amigo se ven involucrados en una situación que te dejará pensando muchísimo en la siguiente pregunta. ¿Son héroes o criminales? El día de hoy hablaremos de un tema que hasta el momento trae mucha controversia ante el público. La inconformidad se hace notar en las redes sociales y de hecho existe una petición que muchísimas personas ya han firmado con la intención de poder ayudar a estos tres chicos ante los cargos que se ven enfrentados. Esta petición ya ha sido firmada por más de 700 mil personas y se espera llegar al millón de firmas esperando que esto impacte a favor de los chicos, aunque nada asegura que esta petición logre hacer algún cambio en el caso. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que estos chicos hicieron para ahora estar enfrentando el posiblemente pasar el resto de sus vidas en prisión? Quédate conmigo, ponte cómodo y te lo cuento. Pero antes de comenzar, como ya es costumbre, quiero tomarme un momento para invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y de esta manera no te pierdas los videos que subimos cada semana al canal. Por otra parte, recordarte que puedes apoyar mi contenido dejando esos deditos arriba y también compartiendo los videos con tus amigos y familiares que les guste este tipo de contenido. También recordarte que tenemos una familia de Patreon en apoyo a este canal, así que si lo deseas y puedes, te espero en el Patreon. Te dejo el link en la parte de abajo esperando que te unas a la familia. Y en pantalla te dejo todas mis redes sociales para que me sigas si aún no lo haces y estemos más en contacto por ahí. Último anuncio, es algo nuevo que tiene YouTube a favor de nosotros los creadores de contenido. Pueden dejar un agradecimiento de parte de ustedes hacia mí en esta parte que les muestro aquí en pantalla. Es un corazoncito y es una manera de agradecer a nosotros, creadores de contenido, por el contenido que les brindamos. Así que si desean hacerlo, lo pueden hacer dándole clic a ese corazoncito. Y bueno, es una manera también de apoyo a este canal. Y bueno, ahora sí, comencemos. Alejandro Treviño, de 18 años de edad, y Cristian Treviño, de 17 años de edad, son dos hermanos quienes junto a su amigo Juan Eduardo Meléndez, de 18 años de edad, al momento de los hechos, fueron acusados ante las autoridades tejanas de golpear y abandonar a su muerte a un hombre llamado Gabriel Quintanilla, de 42 años de edad, quien vendría siendo el padastro de estos dos hermanos y padre biológico de la hermana menor de 9 años de estos dos chicos. Alejandro y Cristian vivían junto a su madre, su media hermana y su padrastro o padre biológico de la pequeña en un RV park en Río Grande, Texas. Un RV park es como un espacio, un lugar donde hay muchas casas rodantes. El 20 de enero del año pasado, 2022, el cuerpo sin vida de Gabriel Quintanilla, el padrastro de estos chicos, fue descubierto en un campo abierto por un granjero en McAllen, Texas. Según las autoridades, el cuerpo de este hombre presentaba tener golpes muy fuertes en su cabeza. Según reportes de la policía, la pequeñita de 9 años, identificada como hija biológica de Gabriel Quintanilla, se había quejado con su madre de que su padre la había estado tocando de manera inapropiada. Cuando los hermanos se enteran de lo que ocurrió con su hermanita menor, entraron en una furia inimaginable. Confrontaron a Gabriel ahí mismo en la casa y comenzó una pelea física entre los dos hermanos y el padrastro, lo cual llevó a que Gabriel se fuera de la casa a pie. Poniéndonos un momento en los zapatos de estos jóvenes, de estos hermanos, no puedo ni siquiera decir cómo es correcto reaccionar ante una cosa así. O sea, por fuera podemos ver todo y decir, bueno, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, pero estar ahí en el momento, a la hora, en frente de la persona, viviéndolo en carne y hueso, que te digan eso, ¿cómo te controlas? ¿Cómo no te enfureces? ¿Cómo no te da rabia y coraje de ver el sufrimiento de tu hermana, de tu hermano, ocasionado por su mismo padre? ¿Cómo una persona se controla? Creo que no podemos ninguno de nosotros sentarnos y simplemente juzgar las acciones de estos chicos o decir, ah, no, pues, ¿por qué no simplemente llamaron a la policía? ¿Por qué no simplemente hicieron esto? Esto, de cierta manera, me recuerda a este tipo de situación o de crimen que se comete cuando estás en una relación, esposo, esposa, novio, novio, novia, lo que sea, y de pronto uno de los dos se da cuenta de una infidelidad o los encuentras en el acto o lo que sea, y aquí en Estados Unidos le llaman a eso a un crimen de pasión. O sea, que por ejemplo, digamos, yo abro la puerta y encuentro a Rubén ahí y de pronto me enfurezco y golpeo y hago un montón de cosas porque en el momento esa furia por el amor, la pasión, te está corriendo por la sangre, ¿me explico? Y bueno, aquí en Estados Unidos existe eso, no sé en otros países, passion crimes, crímenes de pasión, y son tratados de cierta forma, ¿me explico? Porque de igual manera no son como algo planeado del momento que te sentaste y lo pensaste, sino que es como que del momento todo la emoción, el coraje y demás. Y me recuerda, siento como que puede ser una situación similar, tal vez estoy equivocada, pero yo así lo veo. Pero bueno, continuemos con el caso. Según artículos de noticias, el hermano menor, Cristian, persiguió a Gabriel llegando a un complejo de apartamentos que se encontraba cerca del parque de casas rodantes donde ellos vivían, y se dice que Cristian llevaba en sus manos nudillos de acero. No sé si ustedes han visto que en ocasiones las personas cuando saben que se van a confrontar con alguien en una pelea física, se ponen como estos tipos, como de anillo, es como un tipo anillo que cubre los nudillos, y esto hace que el golpe sea mucho más duro. Y bueno, se dice que Cristian llevaba puesto eso en sus manos. Alejandro y el amigo, de nombre Juan Eduardo, fueron tras Cristian en un auto y ahí de nuevo hubo otra pelea física donde los tres agredieron a Gabriel. Después de este ataque, los tres chicos deciden irse y dejan a Alejandro en la casa. Cristian y Eduardo, el amigo, deciden ir a casa de Eduardo a cambiar de autos. Inicialmente manejaban un Dodge Charger rojo y cambiaron a una camioneta blanca F-150 para eventualmente regresar a ese complejo de apartamentos donde se toparon a Gabriel caminando solo. Gabriel fue golpeado por tercera y última vez por estos dos chicos, y al parecer esto lo dejó inconsciente. Después pusieron a Gabriel en la parte trasera de la camioneta para después ir a tirarlo en un campo abierto. Se dice que tal vez Gabriel aún se encontraba con vida al momento de ser botado en este campo. Se dijo que el departamento de policía de Farr, mientras investigaba el caso, se dio cuenta que Gabriel Quintanilla tenía una orden de aprehensión por abuso sexual continuo hacia un menor de edad y también por agresión familiar con violencia al momento de su muerte. Esta orden de aprehensión involucraba un caso no relacionado con la víctima, era un caso diferente y que supuestamente la policía de Farr ya tenía conocimiento de este otro incidente desde mayo del 2019. Presuntamente la víctima en este otro caso no relacionado fue victimizada entre el año 2014 y 2016. Según lo que leí en un artículo, detectives obtuvieron información suficiente para poder obtener esta orden de arresto en el caso con esta otra víctima. Obtuvieron la orden pero según ellos buscaron y buscaron a Gabriel y en su momento no lograron encontrarlo. Según la policía de Farr, ellos no tenían conocimiento de ningún historial de abuso entre Gabriel Quintanilla y su hija biológica de nueve años. Inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo de Gabriel, se abrió una investigación y no pasó mucho tiempo para cuando ya las autoridades tenían a los sospechosos en la mira. Se arrestó al trío y se les imputaron varios cargos ante un gran jurado en el condado de Hidalgo el 19 de mayo del año 2022. Los cargos imputados fueron los siguientes. Alejandro Santos Treviño, de 18 años, acusado con un cargo de asalto agravado con un arma mortal. Su hermano Cristian Treviño, de 17, acusado de asesinato capital y asalto agravado con un arma mortal. El amigo Juan Eduardo Meléndez, acusado de asesinato capital y asalto agravado con un arma mortal. Ahora, aquí me tomo un paréntesis para disculparme si es que estos términos no son los correctos en el idioma español. Sé que dependiendo los países, los términos legales y jurídicos pueden cambiar conforme los distintos cargos. Yo simplemente trato de traducir lo que encuentro en artículos, en informes del inglés, pues al español, pero estoy consciente de que tal vez los cargos pueden tener diferentes nombres en diferentes países. Así que, bueno, para que lo tengan eso en mente. De momento, los tres jóvenes se encuentran en el centro de detención de adultos del condado de Hidalgo. Alejandro y Cristian bajó una fianza de $150,000 dólares, mientras que su amigo Eduardo bajó una fianza de $750,000 dólares. No logré encontrar información sobre el comienzo de los juicios en el caso de estos tres chicos, pero tengan por seguro que estaré al pendiente. Este es un caso que en lo personal de verdad me gustaría seguir muy de cerca y espero que pues sea televisado o que tenga bastante publicidad. La verdad es un caso que me interesa muchísimo saber el final. Ahora dime, ¿tú qué opinas acerca de lo que acabas de escuchar? ¿Son héroes o criminales? Si bien es verdad que nadie debe tomar la justicia por cuenta propia, también es verdad que ante algo así donde alguien se aprovecha de la inocencia de una pequeña puede llevarte a reaccionar de maneras inimaginables. En este caso, la mayoría de personas creen que estos chicos no merecen enfrentar una condena máxima, una condena de por vida. Hay muchas personas que defienden a estos chicos y entiendo la postura. Creo que el hecho de que sabemos que este hombre, Gabriel Quintanilla, ya tenía un pasado haciendo este tipo de acciones con otro menor u otros menores, nos deja pensar que no era, no fue algo de un error, sino que era algo que realizaba constantemente. Ahora, las autoridades correspondientes dicen que, bueno, ellos obtuvieron toda esta información, obtuvieron una orden de aprehensión, pero buscaron y buscaron y no encontraron a este hombre. Y es por eso que el público, las personas que están al tanto de este caso, creen que estos chicos hicieron lo que tenían que hacer ante la ineficiencia de las autoridades correspondientes. Las autoridades tienen la responsabilidad de defender, en este caso, a esta otra víctima que no tiene relación con el caso que hablamos el día de hoy, pero también pudieron defender a esta niña de nueve años si hubieran realizado su trabajo efectivamente. Yo puedo entender, no les puedo decir con exactitud cómo yo, como madre, reaccionaría ante algo así. Nunca me ha pasado y espero en Dios que nunca me pase, pero no les puedo decir cuál sería mi reacción. Y es por eso que yo no puedo juzgar la reacción de estos hermanos de este amigo. Puedo imaginar que tal vez haya algún historial detrás de esta familia, ¿no? Tenemos a esta madre, tenemos a este padrastro, padre biológico de esta chica de nueve años y a esos hermanos que también a lo que tengo entendido, chicos, y no estoy muy segura, averigüen ustedes también junto conmigo, creo que tanto Alejandro como Cristian, los dos tienen padres diferentes y en algún lado escuché, no estoy segura tampoco, creo que ellos dos o por lo menos dos de ellos, no sé si son los hermanos o si es un hermano y el amigo, no son residentes legales del país, lo cual también puede traer un poco de más conflicto ante la situación, pero en esos dos puntos no me crean, puede que yo esté equivocada, no estoy muy 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 segura. El punto es que estos dos chicos se enteran de lo que el padrastro está haciendo con su hermanita y reaccionan de esta manera, enfurecidos. Obviamente esto no es algo que ellos hayan planeado, así de que entre los tres saben que vamos a hacer esto mañana, fue algo del momento, la reacción, a pesar de que pudiera verse mal para ellos el hecho de que tienen la primer pelea en la casa, después uno de ellos persigue a Gabriel a este complejo de apartamentos, tienen la segunda pelea y después hay una segunda, o sea, como que, o sea, vuelven por él a ese mismo complejo de apartamentos para eventualmente llevarlo y botarlo. Ahora, como les digo, se dice que tal vez este hombre aún estaba con vida cuando lo tiran, no sabemos en sí cuál era la intención de estos chicos en esta última, en este último encuentro, si sabían que había perdido la vida, si no, hay muchos detalles que aún no sabemos, pero al final de cuentas, por alguna razón, hay más de 700 mil personas que ya han firmado esta petición, que voy a tratar de dejárselas linkada en la parte de abajo por si ustedes desean firmar esta petición, que como lo mencioné al principio, no quiere decir que esto vaya a cambiar el futuro o el camino de este caso. Si me preguntan a mí qué opino al respecto, es difícil, pero yo pienso que estos jóvenes no tienen mentes de criminales, nunca pensaron hacer esto, simplemente se dejaron llevar por ese coraje, esa furia de saber lo que este hombre, el propio padre biológico, le había hecho a su hermana menor. Y de ahí tomaron la justicia en sus manos. No sé, no puedo juzgarlos. Lo que sí creo, y tal vez ustedes crean que estoy mal, yo no creo que ellos merezcan estar en prisión de por vida. No creo que se merezcan esto al ellos ser, de cierta manera, quienes protegieron a la hermana. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes juzgarlos? ¿Cómo puedes decirles por qué protegiste a tu hermana? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? O sea, no sabemos cómo tú o como yo, como alguien puede reaccionar ante algo de esta magnitud que es algo que daña a esta pequeñita o a este pequeñito de por vida. Lo daña de por vida. Tu propio padre, tu propio padre, te daña mentalmente, psicológicamente, o sea, te daña. Y las autoridades, bueno, ellos dicen que buscaron, buscaron, buscaron. Puede ser que sí, puede ser que no. Tal vez no hicieron lo suficiente para evitar que este hombre volviera a cometer este delito. Y bueno, ahora estamos donde estamos. ¿Que creo que esos chicos sí merecen estar tras prisión algún tiempo por lo que hicieron? Claro, no pueden salir libres así como si nada. Si no, me explico, no pueden. Pero sí, unos cinco, diez años en prisión, después reformarlos, ayudarles con esto que vivieron tan bien, que no creo que fue algo planeado, como les digo, pero no tenerlos de por vida en prisión. Me explico, no es como, en mi opinión, pienso que no son este tipo de criminal que tú tienes miedo de que salgan porque van a hacer algo. En este caso estaban defendiendo a su hermana menor. Ahora, cuando el juicio se dé a cabo, vamos a poder escuchar más sobre la vida de estas personas, por lo menos de lo que sucedía en la casa de la familia de esta madre, el padrastro, la hermana y los hermanos, ¿no? De ver si cómo era la relación. Había habido incidentes anteriormente a esto. ¿Cómo era la forma de vida? Y tener una idea más, más profunda de todo lo que ocurre. Pero me encantaría escuchar su opinión al respecto. Yo, como les digo, les dejo la petición en la parte de abajo si ustedes gustan firmarla en apoyo a estos jóvenes. Lamentablemente, bueno, Gabriel Quintanilla pierda la vida, pero Gabriel Quintanilla a la vez sabía lo que estaba haciendo y ya lo había hecho en el pasado. Y bueno, yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero la reacción de esos hermanos fue tal vez algo que él nunca se esperó. Así que dejen su opinión en la parte de abajo y les recuerdo, si la dejan, por favor, háganlo con mucho respeto porque ya saben, esas historias no nos pertenecen a nosotros, sino a alguien más y hay que comentar con prudencia y respeto. En la parte de la cajita de información les voy a dejar también una forma de Google para que me dejen sus sugerencias de casos que ustedes quieren que yo traiga en el canal. Denle clic al link, metan su correo y dejen su sugerencia para yo poder leernos. Eso es todo por este video. Les mando un beso enorme. Los quiero y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.